Ya estuvo, vámonos. No le calienta. Le voy a la calle. A que te vens. Evelyn, la vamos a tener como camarógrafa. Dele maruca. ¿Y qué graba, pues, Evelyn? ¿Grabó todo lo que está por aquí, dígale usted? Pues sí, por aquí. Mire, vamos aquí. Aquí llamo el café que vamos a subir. Lleguemos el café. Por aquí vámonos. Evelyn, déjame la práctica a Mariano, dime. De aquí, agarra para arriba. ¿Qué opinan ustedes? El que usted es muy pavado, va a poner la cámara. Tiene que agarrarle aquí a este guapo así para arriba. Ahí tiene que... Aquí vamos ahorita a tomar cafecito. Ahí te grabó de aquí, mira para arriba. Sígame, dice. Sígame. Agarrá la cámara, Flor. Mam. ¡Mía Karla! ¡Mía Karla! ¡Mía Karla! ¡Sí! ¡A que te pincha! ¡A que te pincha! ¡A que te pincha! ¡Mía Karla! ¡Mía Karla! ¡Mía Karla! ¡Mía Karla! se muere, levantado, pero si corren los animales, no importa que están tiernitos. Y llévenle vendiendo café, o por aquí vamos a vender café. Bueno, mucha más noche llega Superman a El Salvador, dice no sé qué tan cierto será. ¿Será cierto con él? ¿Usted no quiere conocer a Superman? Sí, a Superman. ¿Quién es? ¿Va a venir a El Salvador? Mañana va a venir, dice. De la Mónica. Bien, ¿de verdad Evelyn? Creo que ya ha visto. No, no. Mañana dijo que iba a venir, pero me llamó. Aquí está Picho. Picho, ayúdenle hombre, ya la va a hacer levantar el cuchillo. Ehh, igual no la ayuda para nada ni a Carla. No, ni a Carla. Mucha creí que se puede hacer el tunco en cebado con el tunco. Sí. Ey, mía Carla. Para hacer el tunco en cebado con el gran tunco. Ahí está Pepa. Vaya vamos. La Pepe, este guapa. Vámonos por aquí pues. Pepa, la cerveza. Pepa. Pepa. Y tiene mil envidios. Llega y la pone nerviosa. Ay no, Dios mío. Me acabo de acordar de algo que es puya. Pepe, me ha traído un secreto. ¿Qué tal esa pues? Bebecita. Bebecita. No, no, para, para. No, no. Les presento mi casa. Podemos entrar a tomar cafecito adentro. Bueno. Olmiga vení. Cantanos esa canción. ¿Cuál? Bebecita. Cállate pues. Bebecita. ¿Cómo es? Bebecita. 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 Lo de nosotros es un secreto. Y no puede estar aquí te así. No, bebecita. Lo de nosotros es un secreto. Bebecita. 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 Lo de nosotros es un secreto. No, espérense que se oiga como canta el hombre. Ya. Bebecita, lo de nosotros es un secreto. ¿Qué más? Que nadie se... Bebecita. Como que se le quiebran las patas cuando sube la bomba. No, bebecita. Lo de nosotros es un secreto. Que nadie se entere. Bebecita. Dale güey. Dale güey. Dale güey. Bebecita. Lo de nosotros es un secreto. No. Lo de nosotros es un secreto. Que nadie se entere. Es un secreto. Con tu mirada. Con tu mirada. Con tu mirada. Con tu mirada. Lo de nosotros. No, a día a día pa时候. Es un secreto. Cayusta, se Holycapa, no seastro. Es un secreto. Es un encampen. Es un secreto. Es un cuello. Cantita. No ops preocupa la vino, ni encima. Es otro secreto. No lo de nosotros es el camino, pero no� Directiva para tu paciente. la azúcar la azúcar chicas sugar una boya una boya Laila venimos conemos agarren pan desembolsenlo tenga muy buenas tardes secretaria y escritora le hemos llegado un llamado que por aquí que me pidieron de aquí abajo la gente ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? Nia Carla me regala un pancito de esto gracias Nia Carla 6 terramontitos de azúcar no peleen si pote todos les van a dar ahí pan ¿cuál es la jenny? Nia Carla la jenny ya quiere quedar con todos los panes miren que bonito este palo de mango miren ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cómo se llama? ¿el nombre propio? ¿cuál es? ¿quién sabe quién? vaya ya ha endulso todo niña Ceci ¿por qué? porque le voy a dar a la niña porque es peligroso es peligroso esta es Nia Carla rico café uy mi amor espérenme vaya tenga muy buenos días mira que ya está escondido también es que no se esconde no es que no le dé pena oreja Nia Carla que le dé una oreja dice las dos regálele ¿qué hace? ¿dame monito? ah no me da miedo torta quiere la laila no me da no me da torta doble en medio para comer la yugua no me da no me da no me da yo pedí naranja pero no ¿cuánto vale la torta? ¿me gusta el mismo del de la jera o del de naranja? ¿a mí? está barata agarra el café 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 ¿este de quién es? agarra el dulce me uno medio ya sabe hola kids hola dígale 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 hola kids dígale ahí dígale gracias dígale dígale gracias hágale un viejito hágale un viejito agarra el escabez con un viejito hágale un viejito así es así es es que no va a quedar aquí hay más café aquí hay más café hay más café agarra más ustedes y después si sobra me dan a mí deben agarren no si sobra me dan a mi café agarren de último me dan aquí está el suyo entonces ya la voy a dar a mí o no no es mío ya lo tengo ¿quién qué? bebecita ya la bebecita ya la bebecita ya la bebecita venga ya todos tienen que venga dice aquí la bebecita la bebecita venga 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 feo a ver aquí pero es que tengo el café encima hombre así ma hija ya sabe ya sabe ya sabe endulzámelo ahí de almidio si querés no no te la llenes que lo veo yo de ahí es mi jefe y el suy y el suy ¿el suy? de aquí de mí ya no viene es el pan tuyo si dígale mi amor es el pan tuyo es el pan tuyo mira Mónica porque ella en la cámara y le hace así de la piña porque yo ya lo van hasta no la puedes ¿te gusta Juan? que yo ya oí ya que estaba viendo a la Mónica ¿le gusta Juan si o no? ¿a mí? si no yo estaba viendo a la Mónica pues no voy por ella para que no oye oye que no le gusta es que me dejé de grabar porque no estamos hablando de eso estoy hablando de otra cosa que es prohibidísimo es charo ¿tú no le pido a la jera ahí? no pero se van a dejar la flor si va mire va ¿me entiendes? me borrando con la Jenny nada que ver oye es feo te digo me borrando con la Jenny no con la flor ¡eh! ¿qué es decirle? es el mejor este nido que vos pero solo el cerquita es el cerquita que es donde íbamos a estudiar en la escuela de abajo es el mejor espejo me visto y dice la flor no en culo de botella como rojo y regresamos en el siguiente video bueno bendición a todos me voy a ir a la roja un saludo me voy a ir a la flor